Las realidades de San Luis Potosí se ven renovadas. ¿Por qué le digo esto? Pues la calle América del Norte, en la colonia Satélite, el día de hoy fue inaugurada por el alcalde Enrique Galindo. Dice, a la una, a las dos y a las tres. El presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, inauguró la calle América del Norte, ubicada en la colonia Satélite, la cual era una calle que se encontraba en condiciones de terracería y con drenajes en mal estado, pero con esta rehabilitación la avenida será segura para transitar, en especial para las niñas y niños de la escuela primaria Manuel José Otón. El director de obras públicas, José Nazario Pineda Osorio, mencionó los detalles. Por lo cual se realizó la introducción de 146 metros lineales de red agua potable y instalación de 16 tomas domiciliarias, 142 metros lineales de red de drenaje sanitario y 16 descargas sanitarias. Asimismo, se construyeron 256 metros lineales de guarniciones, 352 metros cuadrados de banqueta. Asimismo, se trabajaron 1.900 metros cuadrados de estructura del pavimento. Se construyeron 1.900 metros cuadrados de nuevo pavimento de carpeta asfáltica y converte hidráulico. Asimismo, se aplicaron 396 metros lineales de pintura para la limitación de carriles. Se pintaron cuatro pasos patronales. Asimismo, se instalaron tres piezas de señalización vertical. El alcalde de la capital, Enrique Galindo, mencionó que seguirá pavimentando las calles con rehabilitaciones integrales. Asimismo, se comprometió a seguir trabajando para mejorar la movilidad. Esis son obras que resuelven problemas varios. No solo la pavimentación, sino el drenaje, el agua, las banquetas. Hemos encontrado pavimentaciones sin banquetas, el tío de Don Nazario, todo. Para Noticieros, San Luis Potosí, Alondra Yanely.